Bienvenidos a los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica, tierra y aire fértil, para hablar de una planta fuera de serie, el maíz solotón, que tiene unas propiedades capaces de revolucionar la agricultura y la alimentación a nivel mundial. Las plantas del maíz solotón alcanzan hasta 6 metros de altura y tienen un rasgo singular. Pueden desarrollarse en suelos erosionados y pobres en nutrientes, ya que se fertilizan a sí mismas. ¿Cómo ocurre ese proceso? De ello conversaremos con el doctor Antonio Turrent, investigador emérito por el Sistema Nacional de Investigadores e ingeniero agrónomo de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Hablaremos con él de cómo se dio el encuentro con una semilla perfeccionada durante 5.000 años por las comunidades indígenas que habitan en las selvas y bosques de niebla de la Sierra Mige. Doctor Antonio Turrent, muchísimas gracias por su presencia en la oveja eléctrica. Sea cordialmente bienvenido. Muchas gracias. Pues doctor Antonio Turrent, cuando hablamos de la biodiversidad mexicana, nos encontramos con especies que son verdaderamente interesantes. La revista de Atlantic, por ejemplo, considera que tenemos un maíz, el llamado maíz holotón, la considera una planta maravillosa. Hablemos del momento en que usted se encontró por primera vez con la existencia del maíz holotón y de sus propiedades que no requieren de fertilizantes nitrogenados. ¿Cómo tuve yo mi primer contacto con esta planta, con esta raza nativa de maíz holotón? Yo dirigí una tesis de profesional en los años 70's, 1970's, con un joven de Totontepec, Oaxaca, que está estudiando, estudió en Chapingo, y que me invitó para dirigirlo en su tesis. Y estudiamos la respuesta de los maíces a los fertilizantes nitrógeno, fósforo, potasio. Y nos encontramos con la gran sorpresa de que esta planta, esta variedad nativa, con una cantidad de fertilizante aplicada muy baja, era posible que llegara a producir 4 o 5 toneladas por hectárea. Muy buen rendimiento. Normalmente, en la mayor parte del mundo, se requerirían unos 150 a 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea, indicando que no requería una mayor fertilización de nitrógeno. Pero no supimos que tenía la capacidad de fijación de nitrógeno. Todas las plantas requieren ser fertilizadas y hay 12 elementos minerales esenciales para que las plantas competen en un ciclo. Pero resulta que en el cultivo de maíz, que se siembra en 330 millones de hectáreas en el mundo, todas son fertilizadas con nitrógeno, porque es el requerimiento principal que tienen de fertilizantes. Y se ha buscado durante años que en las plantas, como en el maíz, que sea posible que haya una simbiosis en donde, a través de la cual la planta pueda obtener su nitrógeno de la atmósfera. Hasta hace pocos años, esta era la situación, y muy recientemente se descubrió que en él existe una raza nativa de maíz que se llama raza holotón, distribuida en una buena parte de las sierras de México, que esta planta tiene la capacidad de fijar su propio nitrógeno del aire. Unos años más tarde, el doctor Ronald Ferreira Cerratos, microbiólogo del Colegio de Postgraduados, viajó a conocer esta planta tan rara, que crecía tan vigorosa, y que tenía raíces adventillas muy largas, y muchas de ellas a lo largo del tallo, cubiertas por una mucosidad, goteaba hacia el suelo, transparente. Bueno, llevó esa muestra así como suelo de la risósfera, o sea, fue de abajo, y en el laboratorio encontraron que estas raíces, en esas condiciones, las bacterias que estaban ahí tenían capacidad para fijar nitrógeno. Y el año 2018, resulta que el grupo de investigadores de Wisconsin publicó un artículo muy completo sobre la capacidad de fijación de nitrógeno de esta planta, y ellos fueron los que comenzaron a hablar de la planta maravilla, porque no se conocía que hubiera maíces en el mundo que pudieran hacerlo. Pero después nos dimos cuenta de lo que podía venir, y de lo que ya se estaba fraguando, que es la biopiratería. Entonces, esto nos reunió a un grupo de personas, el doctor David Barkin, de la UAM, fue un promotor a que nos reuniéramos y propusiéramos un proyecto al CONACY para desarrollar conocimiento que nos permitiera demostrar que ese maíz es nativo de la Sierra Mige de Oaxaca, y que, por lo tanto, si hay este camino de las patentes, que seguramente ya se está siguiendo, para poseer ese carácter de fijación de nitrógeno, que hubiera forma de defenderlo, de que este grupo Mige tenía derecho a una retribución por lo que están aportando al mundo. La clave del maíz solotón está en las raíces aéreas de esta planta que tiene un gel con grupos de bacterias fijadoras del nitrógeno que existe de sobra en la atmósfera. Estas bacterias viven en simbiosis con la planta. Cabe señalar que hay que considerar que no todas las bacterias son villanas, forman parte fundamental del desarrollo de nuestros ecosistemas. Una planta que no requiere de fertilizantes nitrogenados es objeto de biopiratería. De ello, conversaremos después del corte con el Dr. Turrente. Mientras tanto, vamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues, querida Aura, como siempre, un gusto encontrarnos en La Oveja Eléctrica. Un gusto, Pepe. Y hablando de gusto, pues, la tortilla es uno de nuestros gustos más apreciados, ¿no? Tú sabes, todos los platillos que se pueden hacer con tortillas enchiladas, quesadillas, totopos, en fin, tenemos una variedad enorme. ¿Se puede aumentar esa diversidad? Sí, también es uno de mis, de mi comida favorita, la tortilla de maíz. Y hoy les quiero platicar de este proyecto justamente que trae la Universidad Autónoma de Sinaloa con el apoyo del CONACYT y que busca combatir la desnutrición y disminuir la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas y cardiovasculares. ¿Cómo? A través de un alimento que se consume en el 96% de los hogares mexicanos. Estoy hablando de la tortilla de maíz. A diferencia de las tortillas tradicionales que están hechas 100% de maíz nixtamalizado, el proyecto liderado por el doctor Cuauhtémoc Reyes de la Universidad Autónoma de Sinaloa busca crear tortillas funcionales. Una versión hecha de granos integrales de las culturas americanas prehispánicas con diferentes tipos de maíz, frijol, amaranto y chía, mismos que son sometidos a procesos que necesitan poco volumen de agua y que no generan efluentes. Hasta ahora se han hecho tres versiones de tortillas funcionales, maíz amaranto, maíz chía y maíz frijol tepari. Esto es posible porque adaptaron una tecnología de extrusión, que es de temperatura alta y tiempo corto, para encontrar las mejores condiciones y obtener harina precocida de alto valor nutricional y nutracéutico. Actualmente estudian el efecto de su consumo en la salud, pues además de querer usar la tortilla funcional como un vehículo que pueda combatir la desnutrición, también podría reducir la incidencia en hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. ¿Cómo ves, Pepe? Se me antoja mucho probar unas quesadillas con tortillas que tienen chía. Tortilla con chía, yo también estoy de acuerdo. Pues como siempre, mi querida Aura, te agradecemos mucho tu presencia aquí en Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la Oveja Eléctrica para seguir conversando con el doctor Antonio Turrent sobre las propiedades fuera de serie del maíz solotón, sobre el problema de los fertilizantes nitrogenados y sobre la biopiratería de una planta que es resultado del conocimiento de la naturaleza de las comunidades que habitan la Sierra Mije en Oaxaca. Como de rayo con tintes verdes y dorados sobre los bosques de niebla en la Sierra Mije de Oaxaca, estamos de regreso en la Oveja Eléctrica en donde justamente estamos conversando con el doctor Antonio Turrent, destacado investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, sobre cómo las comunidades de esas montañas han preservado el conocimiento y desarrollo del maíz solotón. Una planta fuera de serie que no requiere fertilizantes nitrogenados sintéticos que, por cierto, se generan quemando petróleo y contaminando el medio ambiente. El doctor Turrent nos explica la importancia de esta planta en términos de cuidado ecológico y también nos habla de la necesidad de protegerla de la biopiratería. Y el problema es entonces que se trata de aprovechar este conocimiento que se ha generado justamente a través de siglos de cuidado y observación de la naturaleza y que permite además algo que es muy importante. El problema que tenemos con el nitrógeno, los fertilizantes nitrogenados, es que tienen también consecuencias terribles en el entorno, en el medio ambiente. Sí, todos los cultivos casi, excepto las leguminosas del mundo, que cubren 1.500 millones de hectáreas, se fertilizan con fertilizante nitrogenado sintético. Entonces, resulta que esto desde el siglo antepasado se comenzó a manejar y esto permitió aumentar la producción de los cultivos en el mundo, todos, incluyendo al maíz. Pero esto se tuvo que hacer y no había conciencia clara de los efectos que podía tener el fertilizar tanto con fertilizantes nitrogenados, pero a la vez hubo un aumento en la población en el mundo gracias en buena medida al uso de estos fertilizantes que aumentaron la producción de alimentos del mundo. Ya estamos alrededor de 8.000 millones de habitantes, pero esto ocurrió antes de que se llegara a este nivel. Y entonces ha sido el interés del mundo encontrar cómo se puede sustituir este fertilizante nitrogenado por otra forma de hacerlo que no sea tan caro ecológicamente. De esta manera, resultó muy claro que hay 330 millones de hectáreas de maíz sembradas en el mundo todos los años, todas fertilizadas con fertilizantes nitrogenados, principalmente urea, y se estuvo buscando maneras de que esta se pudiera fertilizar mediante simbiosis con bacterias para fijar nitrógeno y sustituir a los fertilizantes. Pero con este descubrimiento de esta planta y se encontró los investigadores de Wisconsin mostraron que esta planta podía tomar de la atmósfera hasta el 89% del nitrógeno que requería para crecer. Esto es la razón por la que la consideramos muy especial en el mundo y algo que hay que perseguir y que hay que asegurarse de que este conocimiento originalmente obtenido de un maíz nativo de México pueda ser aprovechado en todo el mundo. ¿Y qué estamos haciendo para proteger precisamente esto que se ha desarrollado en nuestro país, en México, en nuestras culturas, en nuestras comunidades indígenas? La biopiratería no es nueva. Tiene años. Desde el té. Bueno, se usa en todo el mundo la píldora anticonceptiva. El barbasco. Esta píldora anticonceptiva todas las mujeres prácticamente lo usan. Y esa es una fuente de ingresos enorme para la industria farmacéutica. Bueno, resulta que esa píldora anticonceptiva tiene su origen en una planta tropical mexicana que se llama el barbasco y que las mujeres indígenas la usaban como control de la natalidad. Ellas masticaban la raíz y con eso lograban controlar la natalidad. Con este conocimiento de los pueblos originarios y con la existencia de esta planta, pues de ahí surgió la invención de esta píldora. Y entonces, esto que produce millonadas de dólares en el mundo todos los días, ni un centavo está regresando a las personas que se asociaron con todo esto, descubrieron. Las comunidades mijes de Oaxaca, mediante el contacto profundo que tienen con la naturaleza, han contribuido al cultivo del maíz solotón, al desarrollo de las propiedades fuera de serie de esta planta. A este cuidado colectivo del bien común justamente se le llama comunalidad. Es por eso que es justo un reconocimiento y retribución por esta aportación. Después del corte, seguiremos conversando con el doctor Antonio Turrent sobre este interesante e importante tema. Mientras tanto, pasamos a otro tipo de conocimientos, los que nos traen las computadoras con el físico Manuel López Michelone, nuestro querido doctor Morsa. Pues querido doctor Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica con la morsa eléctrica. Sí, muchas gracias Pepe. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, Morsa eléctrica. Oye, y para hablar de algo que podría, si no rivalizar, sí hacer olitas alrededor de la computación cuántica que ya es de por sí un paradigma extraordinario de revolución en la forma en que podemos procesar la información. Sí, bueno, las computadoras cuánticas es el siguiente paso, sin duda. Hay lenguajes de programación que usan el paradigma de la computación cuántica y ese paradigma es precisamente el poder paralelizar muchos fenómenos. Por ejemplo, en la computadora tradicional tenemos un valor que es cero o es uno, hay electricidad o no hay electricidad. Y en el paradigma cuántico tenemos el valor que puede ser cero o puede ser uno o puede ser cero y uno al mismo tiempo y no sabemos hasta que la función de onda se colapsa y entonces tenemos un valor y decidimos qué hacemos con él. pero tengo la impresión que el paradigma es complicado, hay que tratar de pensar ahora como se piensa en la computación cuántica y no es tan fácil porque estamos acostumbrados a que las cosas valen cero o uno y ya, no valen cero y uno al mismo tiempo, eso no tiene mucha lógica. Hamletiano, cero no ser. Cero no ser al mismo tiempo. Y aquí es ser y no ser al mismo tiempo. al mismo tiempo. Pero cuando nos acostumbremos al paradigma cuántico y lo sepamos manejar con más fluidez, vamos a tener que implementar este paradigma y vamos a tener lo que entender y no nos va a quedar otro. El paradigma de la simultaneidad. Exactamente. Ser y no ser. Ser y no ser, Pepe, al mismo tiempo. Pues querido Morsa, como siempre, te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja. Gracias, Pepe. Después de un parpadeo, volvemos a La Oveja Eléctrica en donde estamos conversando con el doctor Antonio Turrent sobre una planta fuera de serie, el maíz solotón que tiene unas propiedades capaces de revolucionar la agricultura y la alimentación a nivel mundial. Regresamos enseguida. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina los sembradíos de una planta fuera de serie, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica en donde estamos conversando con el doctor Antonio Turrent, agrónomo ilustre por la Universidad de Chapingo sobre el maíz holotón. Una planta que desarrolló raíces aéreas que justamente le permite atrapar el nitrógeno del aire para darle los nutrimientos que requiere. Esta variedad de maíz podría revolucionar la industria agrícola. El doctor Turrent advierte el riesgo de que se generen patentes que no reconozcan a las comunidades mije de Oaxaca el trabajo de mejoramiento genético que han desarrollado en las milpas de sus ancestros. Esta planta, por cierto, proviene de un antiguo zacate. Hay el riesgo de que las multinacionales de que ellas lo patenten y que no reconozcan la propiedad original de este carácter que es de los pueblos nativos de Mijes, de México. Entonces, eso es algo que nos movilizó para proponer este proyecto al CONACY y que nos fue aceptado. En donde hay seis instituciones estamos el INIFAP, el Colegio de Postgraduados, la UNAM a través del Centro de Ciencias Genómicas, la UAM, dos instituciones oaxaqueñas uno que se llama el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca y otro que se llama la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Estas seis instituciones propusimos este proyecto, nos los aprobaron, que demuestre que este carácter es de aquí, de los pueblos Mijes. Y esto no es nada sencillo. Ahora, además de hacer este conocimiento, queremos transferir este carácter a todas las regiones de México, de sierras, en las que se cultive maíz, pero con condiciones climáticas, edafoclimáticas, muy similares a la Sierra de Oaxaca, para que también en ellos se pueda cultivar este maíz fijador de nitrógeno. Y finalmente, ¿qué otras maravillas les sorprenden en términos de nuestra biodiversidad agrícola? Porque, pues ahí está el maíz solotón y realmente es necesario que nuestra conciencia colectiva lo conozca, sepa de estas bondades que tiene esta planta maravillosa, como así sea denominado. ¿Qué otras maravillas usted aprecia desde su punto de vista, desde esa plataforma que le permite estudiar nuestra biodiversidad? Una que es clave para el futuro es que el carácter no fue inventado por los mijes. es un carácter antiguo que recibió el maíz del teosintle, que es un zacate silvestre que crece en una buena parte de las sierras de México y de Centroamérica. Este zacate, cuando fue la domesticación, la parte que es muy importante que el carácter fue retenido en la diversificación por los productores que desde la domesticación del maíz, probablemente hace seis mil años, lo mantuvieron en el maíz. Por lo tanto, existe no solo en el maíz, en la raza rotón en Oaxaca, sino que existe en varias partes de México con otros maíces porque viene de un ancestro común. Sí, porque estamos hablando de verdaderamente una revolución agrícola a partir de este conocimiento que se conservó en nuestras comunidades, que se protegió, que se cultivó en nuestras comunidades. Doctor Antonio Turrén, de verdad, muchísimas gracias por su presencia en este programa de Ciencia y Pensamiento La Oveja Eléctrica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La clave es visibilizar la riqueza de nuestra biodiversidad en evolución. Apreciar una planta fuera de serie como el maíz solotón que puede impulsar una agricultura mucho más sustentable. Esto surge de la observación, del estudio, del comportamiento y simbiosis de nuestras plantas con el entorno. Podríamos decir que esta íntima relación tiene incluso un rasgo poético. Carlos Pellicer señalaba que escribía poesía por la misma razón por la que crecen las plantas y vuelan los pájaros. Agradecemos la presencia del doctor Antonio Turrent en La Oveja Eléctrica. Esta presencia que nos recuerda esta profunda conexión que tenemos con nuestras plantas prodigiosas como el maíz solotón, con unas semillas que han sido perfeccionadas a lo largo del tiempo por las comunidades indígenas de la Sierra Mije en Oaxaca. Y justamente nuestro querido Fernando Rivera Calderón con un toque de humor nos hace una canción para que nunca se nos olvide el nombre de una planta que es el resultado del cuidado y desarrollo del bien común. Querido Fernando Rivera Calderón es un gusto encontrarnos en estos escenarios cósmicos. Igual mi Pepe, igual. Estos escenarios cósmicos en donde crecen plantas maravillosas cuyo nombre no podemos olvidar. Plantas que crecen en suelos mexicanos. Ese nombre no lo podemos olvidar. No, no, no. Ahí les va. Y para los que no se lo han aprendido todavía con esta canción no hay pierde. La voy a traer toda la semana. Olotón Es un maíz Olotón Todos dice Olotón Es un maíz Olotón Ay, qué emoción Olotón Es un maíz Olotón La sensación Olotón Es el Olotón Es el Olotón No olvidarás Olotón Cuánta emoción Olotón Tú sentirás Olotón Esta canción que dice Olotón Todos juntos Olotón With la coche Olotón No lo olvides Olotón Qué fregón Olotón A ver, ahí se las dejo de tarea En unos minutos van a empezar a escucharla en sus cabezas y no van a poder dejar de cantarla ya nunca Pepe, nunca Porque es una maravilla Y porque que viva el Olotón Exactamente El Olotón y el Olotón también El Olotón El Olotón El Olotón El Olotón El Olotón El Olotón